De salud muy bien, lo peor ya pasó, gracias a Dios sin secuelas, porque no tengo nada que lamentar, o sea, en cuanto a que exportaron cual cosa, o sea, simplemente terminaron la recuperación, que es que los pulmones vuelvan a tener toda la capacidad aeróbica que tuvieron antes, y por lo demás, bueno, fue un susto que ya pasó, gracias a Dios. En cuanto al trabajo, el día a día, ¿se lo ve en casa del gobierno, junto al gobernador, gestionando? Con todo lo que se pueda ver y hacer, con los compromisos que tenemos con la provincia, recién lo que se hablaba, que se firmó un convenio entre la universidad y el gobierno por el centro tecnológico, eso va camino al desarrollo de un polo tecnológico, o sea, pero si no tenemos el centro, no podemos tener el polo, porque en el polo tecnológico participan quienes participan del centro y todas las ramas de la actividad privada, que son los que realmente tienen que aprovechar la ciencia y las tecnologías que se aporten para ese polo tecnológico. Entonces nosotros queremos copiarle a los lugares donde funcionan, como es Santa Fe, como es Neuquén, nosotros vamos por la nueva tecnología, pero la nueva tecnología al servicio del trabajo y de la inclusión. Entonces en 17 de marzo hay un programa aquí a la mañana de gobernanza digital 4.0, que ya está implementado en Neuquén, y después tenemos otros sueños, como es la iluminación de toda la provincia de Catamarca, que había satelital, teníamos eso previsto cuando era Argentina conectada, en la época de Cristina, y debido a que se iba a alargar fibra óptica hasta el 95% de la población, eso se abortó. Podemos hacerlo para algunos lugares, pero rápidamente para todos los lugares de la provincia no lo podemos hacer, y ahora hay nuevas tecnologías. Antes de acceder a un satélite de comunicaciones era muy costoso, ahora no es tan costoso. Hemos tenido visitas de gente de Argentina, de Mar del Plata, que han fabricado un satélite que cabe en una mano para comunicaciones. Entonces queremos estar cerca y aprovechar las oportunidades que hagan que Catamarca tenga más inclusión, más trabajo y por lo tanto mejor y mayor bienestar. Habla de la fibra óptica también es un tema importante y que se viene planteando, ¿no? Por eso, la fibra óptica es como para llevar internet a todos lados, pero hoy podés llevarlo por fibra óptica o por satélite. Entonces hay una propuesta que nos han acercado, se está evaluando, porque por satélite sería algo parecido a lo que es directivita, o sea, se ilumina desde el satélite las comunicaciones de Catamarca y con una antena en el lugar se da el servicio de internet. ¿Había un plan de conectividad que el gobierno de Macri no lo cumplió? ¿Había un litigio? Sigue estando el plan, se firmó ya con el gobierno nacional y ARSAT nos va a financiar, pero es concretamente un par de obras, no es para la conectividad del 100% de la provincia. Senador, avanza lo que va a hacer el corredor bioceánico, ¿no? Sí, es parte de, a veces lo que no se hace por convicción se termina haciendo por necesidad. Hemos visto este año que el río Paraná casi no podían transitar los barcos y aún transitando por el Paraná pueden sacarse 40, 50 mil toneladas y tardan unos 15 días más de viaje. Accediendo al Pacífico son unas 450 mil toneladas, son 8 o 9 veces más que lo que se sacaría por el Atlántico y 15 días menos. Entonces, es darnos la posibilidad de ser más competitivos. Para ser más competitivo, tiene que tener menos coste de transporte y logística, que es lo que estamos gestionando para lograr.